Lo de los cambios, el señor gobernador ya lo había anunciado, ya empezó, él va a ir determinando, es una facultad plena de él. Y precisamente lo del Tren Maya, ya se está trabajando, hay una comisión, estamos todos los días, apenas el lunes tuvimos una reunión con él, ya nos marcó directrices, cómo trabajar, y ya estamos funcionando por equipo y trabajando para darle resultados en los proyectos que nosotros le vamos a presentar. El gobernador está muy interesado, que es el Tren Maya, le está dando todo el apoyo porque va a convenir no solo a Campeche, sino al sureste. Nos tienen que acompañar todas esas comunidades en este gran proyecto y verlo y que lo sienta que es un gran beneficio sin perjudicar al ecosistema. Ahí realmente ellos nos tienen que acompañar y ser parte de ese gran proyecto. ellos son la base fundamental.